¿Nos está siguiendo? A toda la banda rocarrolera que pronto va a haber noticias, va a haber conciertos Vamos a rememorar todo aquello Ok, gracias Va a haber buenas noticias, buena onda Nos esperamos, nos esperamos ahora en diciembre Ok, tú trae San Cristóbal de las Casas 40 años en diciembre de como banda, de tocar, de que debutamos Y este es el motivo de esta reunión Que queremos dar un concierto de 40 años, pero un gran concierto Así de grande Gracias a Dios que estamos en pie Estamos con ustedes Gracias y hasta la próxima, gracias Y que estamos vivos Ok